Tras siete meses de investigación por personal de la Sijín del Departamento de Policía Valle del Cauca y bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, logran dar captura a tres sujetos, los cuales integraban la banda delincuencial GDCO Los Gatos. La captura se da en perímetro urbano del municipio de Buga por los delitos de hurto calificado y agravado. Una importante investigación coordinada con la Fiscalía General de la Nación y gracias a las denuncias ciudadanas de diferentes víctimas en el municipio de Buga, logramos la captura de tres importantes actores delincuenciales que tenían azotados a los ciudadanos en este municipio. Integrantes de la banda Los Gatos, quienes amedrentaban a sus víctimas utilizando armas de fuego. Estos delincuentes ya se encuentran a disposición de las autoridades competentes. Igualmente fueron incautadas dos motocicletas. Con esta actividad operativa le damos un importante golpe a los actores criminales en el municipio de Buga. Es un honor ser policía.